Bueno, buenas tardes, muy brevemente también. En primer lugar, gracias por estar aquí en este acto que ha convocado la Mesa por la Convivencia de nuestra ciudad, a la cual le quiero trasladar, en este caso, mi agradecimiento como alcalde de la ciudad y también en nombre del equipo de gobierno que presido del excelente trabajo que está haciendo, no solamente en aquello que tiene que ver con los refugiados, que también, sino, por supuesto, con todos los temas que tienen que ver con una Fuenlabrada por la solidaridad, una Fuenlabrada diversa y una Fuenlabrada donde cabemos todos al margen de qué parte del mundo se haya venido a nuestra ciudad. En segundo lugar, quería hacer todavía mucho más hincapié en las palabras que ha dicho el compañero Pepe, que ha comentado también la concejala con los puntos que ha leído respecto al compromiso que hemos llegado en muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de cómo entendemos que se tiene que trabajar con el tema de los refugiados y, en este caso, pues trasladarles también lo que estamos padeciendo, en este caso, los ayuntamientos. Los ayuntamientos españoles en general y, en particular, los ayuntamientos de Madrid hemos planteado en todo momento, tanto al Gobierno de España como a la Comunidad Autónoma de Madrid, nuestra predisposición a todo tipo de colaboración en lo que algunos vinieron a denominar, en este caso, la mayor crisis europea respecto al tema de los refugiados motivados por diferentes conflictos armados y de pobreza en algunos otros países. Pero hoy tenemos que decir aquí que nos están dejando solos a los ayuntamientos. Tenemos que reclamar, en este caso, la obligación, no solamente que tienen todos los países de la Unión Europea, pero, en concreto, el Gobierno español y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, para que no nos deje solos a los ayuntamientos madrileños. Hoy somos los únicos, prácticamente, que estamos trabajando de una forma activa con los ciudadanos y con las ciudadanas respecto al tema de los refugiados. Y es muy importante que, entre todos y entre todas, no solamente los colectivos, sino cada uno individualmente, denunciemos esta situación. Los ayuntamientos, repito, estamos dispuestos a seguir trabajando y a seguir colaborando como siempre lo hemos hecho. Pero lo que no se nos puede dejar en un momento determinado es, sin el apoyo, por parte de que tienen las administraciones que tienen más obligaciones, que son la Administración Central y la Administración Autonómica. Por eso, esta tarde, aquí, quiero apelar, en ese sentido, al reconocimiento, por supuesto, a todas las organizaciones no gubernamentales que están trabajando y que están haciendo una gran labor en el tema de los refugiados, también hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de generar una pedagogía activa con los vecinos y con las vecinas. Aquí detrás tenemos un cartel que dice que nuestro país también fue un país de refugiados. Y un país que pierde y que olvida su historia es un país que realmente tiene una tendencia a que realmente vuelvan a ocurrir determinadas cosas. Por lo tanto, España está muy obligado a que este problema de los refugiados no sea un problema, sino sea una inercia positiva en cuanto a generar ciudadanías diversas, solidarias, tolerantes y que realmente así queremos que sea también nuestra ciudad. Termino. Termino como empezaba, agradeciendo a todas las organizaciones no gubernamentales el trabajo que están haciendo, agarro a la mesa de la convivencia de nuestra ciudad por el excelente trabajo que está haciendo y al resto de los vecinos y vecinas que esta tarde nos acompañáis, invitaros a seguir trabajando con muchos vecinos de esta ciudad para que sigamos en la línea de la tolerancia, la diversidad y la solidaridad de Fonabrada. Por mi parte, nada más. Salud y felicidad a todos. Muchas gracias. La situación es insostenible. Estamos sufriendo en pleno siglo XXI la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de sus países para salvar sus vidas por conflictos armados, vulnerabilidad de derechos, violencia y persecución aumenta cada día. Ya son más de 65 millones en todo el mundo. En el 2016, 1.259.265.000 trataron de encontrar refugio en Europa, solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lograron, lo hicieron en España. En el mar Mediterráneo se han convertido en la mayor vergüenza de Europa. En los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas. Y solo desde el 2016 lo han hecho casi 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Y lo que es peor, nuestro gobierno mira hacia otro lado. Mientras estas muertes pudieron haberse evitado, si las personas hubiesen encontrado con vías legales y seguras para obtener protección. Gracias. Bueno, a continuación, va a seguir leyendo un representante del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales, están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas. Guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos, esclavitud laboral... Gracias. Ahora un representante de CEA. Mientras tanto, ¿qué hace Europa? ¿Qué hace España? Y ojos de dar una respuesta a favor de las personas, hemos blindado nuestras fronteras ante la llegada de miles y miles de personas buscando refugio. Hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional. Y hemos apoyado acuerdos ilegales con terceros países no seguros, como Turquía o países africanos, para que sean estos los que se encarguen de gestionar el futuro de miles de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego, cuando llegan al nuestro, a pesar de que van las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional, vivimos en una crisis del Estado de Derecho. Gracias. Ahora no es un representante, ahora son nueve representantes, los pequeños que pertenecen al Consejo de la Infancia de Fuenlabrada. Para colmo, el gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de refugiados dentro y fuera de Europa están esperando a ser acogidas. En septiembre de este año se acaba el trazo para que España acoja a las 17.337 personas con las que se comprometió. Hasta ahí solo se han acogido el 7% de todas ellas. Un porcentaje vergonzoso que nos trae el récord en la falta de cumplimiento del acuerdo respecto al resto de países europeos. Además, las políticas de asilo españolas durante 2016 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros y que también sufren violaciones de su territorio. Ahora más que nunca es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir al tutelar lo que queremos. Queremos una Europa acogedora. No una Europa fortaleza. Que se proteja el derecho a la vida y al refugio. No que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte. Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. No se puede expulsar a nadie a países no seguros. Todas juntas necesitamos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que les corresponde en países como España, sin trabas y de forma efectiva. que España y el resto de los países europeos garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas. A continuación, sigue leyendo el manifiesto un representante de la asociación Fola Entiende. Que España y el resto de gobiernos de la Unión Europea adopten medidas urgentes de acogida y las apliquen de inmediato haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres y personas LGTBI. Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los derechos humanos. Y que España y la Unión Europea lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes. Gracias. Y por último, le dará el manifiesto una representante de la Asociación de Mujeres con la Biblia. Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo. Por todas estas razones, el próximo sábado 17 de junio saldremos a la calle a mostrar nuestra indignación y exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea en su conjunto que no juegue con la vida de millones de personas y ofrezca unas políticas migratorias y de acogida que garanticen los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a hacer suelta de los globos pero insisto, mañana está invitado a la manifestación a las 7 de la tarde que sale de Cibeles hasta la Plaza de España. A ver si nos vemos allí. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!